hola muy buenas noches a todos aquí estamos en el primer día la primera sección de la A85 festival con todo el mundo para empezar mandar un saludo a todos los seguidores de la página de Obstannetrics Team y bueno aquí estamos con todos con todos estos grandes pilotos, empezamos por el Chocopi, RMR, Han, Respe, Loschirridis, Fogos, Ramunsen, ICR, NIC, Lutti, el Nacho 93 y David 13 bueno vamos a ir como ya veis están todos preparados con sus AE86, Sprinter Trueno vamos a ver aquí están Loschirridis con sus 86 nuevos igual que el Nacho, versiones Xigeno por ahí, versiones Sprinter Trueno normal pues bueno señores cuando queráis podemos iniciar nuestra delisteada, vamos a colocarnos muy bonito todos vuestros AE86 con sus llantitas vamos a ver vamos a ir colocando vamos a ir colocando se colocando voy a ir colocando Ir pasando, ir pasando, ir pasando, giradlo ustedes para que salgáis todo el mundo en la grabación, vaya pasando el grupo. Ya sabes, cuando llegueis a meta, volvamos otro grupo. La verdad que es un gustazo hacer drift con todos ellos, muy bien organizado todo el mundo. A ver si nos volvemos a reagrupar la meta todo el mundo, para que podamos seguir grabando a más gente, los que vayan últimos, que se coloquen primero. Me voy a parar en esa curva, para que se le pegue a todo el mundo. ¡Gracias! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Freno, vámonos! ¡Freno, vámonos! ¡Uuuuh! ¡Explente! ¡Se acuerda! Vamos a ver carrera, a ver ustedes ahí! ¡Driteando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias, Hank! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! venga, al ultimo vamos a hacer un parking aquí a mano izquierda hay un parking guapo a mano izquierda señores aquí, aquí, aquí venga, todo el que vaya llegando, que vaya aparcando, que busque sitio marquete unos trompos, unos trompitas ahí Ramunzen unos trompos, Ramunzen unos trompos hay, hay, hay trompos, trompos, ay que bueno no se ve nada venga, tirarle, tirarle, voy a ir despidiendo la conexión voy a ir enfocando uno por uno, hacer drifting vamos a ver, aquí en primera posición ICRNIF que es uno que se apuntó a nuestra página web Octane Drifting en Facebook, buscó el evento de I86 Festival y se unió con todos nosotros a este primer día sábado día 1 mañana domingo día 2 pues haremos la otra sesión después aquí tenemos a Chocopic de Octane Drifting y bueno, hemos perdido la conexión y nada, quería despediros a todos pero no he podido hacer espero que os haya gustado ya sabéis, votad el vídeo, me gusta, suscribiros al canal suscribiros en Facebook, Octane Drifting y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chao